La Biblia Esta Biblia para Youtube que se va a quedar siempre ahí este video ¿Para el cuadro o carajo? Va a ir directo al Youtube Vamos a buscar el FTC y ahi vas a andar Con un guante le vas a poner un guante Vean lo de la biblia Nada de salpino Yo se de que te olvidaste vos huevo De que? De la boca Híjale